Que marcharnos ya, y ya nos vamos, no nos quedamos, porque tenemos que marcharnos ya, y ya nos vamos, ya nos marchamos, Porque tenemos que bajar ya, y ya nos vamos, que la conociera Porque tenemos que bajar ya, y ya nos va, y ya nos va, y ya nos va, y ya nos va